Cuando pienso en tu bondad Y tu gracia sobre mí ¿Cómo te podré cambiar? Pues no hay nadie como tú Tu grandeza y tu poder No se pueden comparar A nada en este mundo pues No hay nadie como tú Jesús 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 Oh Contigo y sólo contigo Contigo yo quiero estar Contigo hasta el final Por siempre quiero yo estar Contigo y sólo contigo Contigo yo quiero estar Contigo hasta el final Por siempre quiero yo estar Sólo contigo Sólo contigo Jesús Jesús Contigo y sólo contigo Contigo yo quiero estar Contigo hasta el final Contigo y sólo contigo Contigo y sólo contigo Contigo y sólo contigo Contigo en tu final Quiero vivir Contigo, solo contigo, contigo Yo quiero estar